Hola amigos bienvenidos al canal pues ya tenemos el cuadro seco toda la pintura terminada ahora vamos a empezar con otro vídeo que será ya empezando por el montaje pero antes de nada una cosa que tengo mucha curiosidad de ver es cuánto pesa este cuadro así que vamos a pesarlo bueno pues el cuadro pesa un kilo 151 gramos con el eje de pedalier puesto así que ahora ya nos vamos a liar con el montaje el grupo que le voy a poner es un grupo 105 y tanto en desviador como en manetas pues le pondremos un 105 pues una cosa puesta el que voy a montar es el eje de pedalier ya le tenemos engrasado 3652 y bueno es de segunda mano así que le vamos a montar vamos a montar la pieza de la tija una tija muy aero como veis que va triángulo la verdad que es una pieza cromada que va a quedar muy bonita aquí y vamos a por la tija como ya os dije en los anteriores vídeos la dejado en carbono visto a mí me encanta como ha quedado la verdad que es muy bonita así que le vamos a dar también un poquito de grasa de carbono y ya le ajustamos un poco y otra cosita puesta bueno amigos pues ayer se me hizo tarde con el montaje me tuve que ir a trabajar y bueno vamos a seguir hacia adelante vamos a ver si vamos montando más cositas le pusimos las bielas el desviador y bueno vamos a seguir hacia adelante con el montaje vamos a ir preparando el manillar en principio le vamos a poner el que tenía la B-Twin para ver las medidas y eso la idea es ponerle un integrado un integral potencia y manillar integrado pero como todavía no sé qué medidas voy a llevar porque no sé la geometría es más larga de momento le vamos a poner esto probamos y ya iremos midiendo y colocando su potencia a su medida y todo y ya va cogiendo forma a esta B-Twin ¿qué os parece cómo va quedando? a mí me está encantando bueno vamos a seguir para adelante el siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a poner las pinzas de freno son unas KCNC que venían con el cuadro que me los ha dejado el amigo con el cuadro puestos y los vamos a probar él dice que no creía que vayan muy finos pero bueno yo los voy a probar le he hecho un apaño los he lijado porque parecía que rozaban un poquito ahí y vamos a probarlos porque son muy muy ligeros entonces me apetece dejarlo de momento y probarlo vamos a ponérselo ¿qué os parece? va cogiendo la biciforma ¿no? ya se va viendo una bicicleta ahora vamos a ir a poner el desviador trasero para luego ya empezar a meter cables y todo lo que falta para que empiece a funcionar vamos para allá bueno vamos a intentar quitar ahora los cables vamos a cambiar los que están un poco fastidiados cambiaremos todos encima son muy muy gordos le meteremos unos unos cablecitos de teflón este tipo no sé si lo veis que brilla para que vaya el cambio mucho más mucho más fino bueno pues tenemos un poco más tenemos ya todos los cables puestos ahora lo que haremos es vamos a poner la rueda delantera a ver que tal queda y una vez que la pongamos vamos a empezar a poner los frenos cables de freno, etc bueno pues la rueda puesta parece que no roza en ninguna parte ahí tenemos la primera rueda puesta de mi bicicleta va no le queda mal igual una con un perfil de 40 quedaría mucho más bonita pero la verdad que no queda mal ya la veremos cuando esté terminada vamos a seguir montando bueno vamos a poner la rueda trasera a ver que tal va quedando queda justísima al milímetro es una rueda de 700 x 25 y como veis queda muy poquito si escucháis los pelitos de la rueda suena bueno pues ya tenemos los cables metidos ruedas puestas y nada empezaremos a ajustar los cambios ya tenemos todo puesto el 105 desviador cables pasados camisas ruedas llevamos unas 7 días con la bici desde que empecé a pintar y a lijar hasta hoy unos 7 días me está costando y yo creo que ya en una media horita o una horita habremos regulado los cambios habremos regulado la altura del sillín las manetas frenos etcétera y habremos terminado para poder empezar a probarla y a disfrutarla que tengo unas ganas locas bueno pues ya tenemos los cambios ajustados parece que he rozado un poquito aquí así que bueno pues ya tenemos los cambios puestos tanto ajustado el desviador trasero como el delantero ahora le vamos a poner unos botelleros ajustamos el sillín y el manillar y nos ponemos el traje y vamos a probarla vamos vamos chau 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 Gracias por ver el video. Ya solo quedaría ajustar todo con su par de apriete de la dinamométrica y estaríamos. Bueno, pues aquí está la bici restaurada, como veis ya no se llama Orbea, ya se llama de otra manera, modelo J3 Duque. Bueno, espero que os haya gustado esta serie de vídeos, yo las he hecho con muchas ganas y mucha ilusión. La verdad que ya he utilizado la bici, la he hecho unos 60 kilómetros y bueno, quería hacer un pequeño repaso de al final de cómo la he montado y qué es lo que la he puesto. Creo que la pintura ha quedado muy bien, que hemos elegido un color y unos vinilos que le quedan súper bien a la bici. Como os digo, le faltan cosas, le quiero montar un manillar integrado y me gustaría montarle unas ruedas de carbono. No sé de qué medida ponerlas todavía, no sé si ponerlas un perfil 40, un perfil 50, más, menos. La verdad que me gustaría que me ayudara y me dejarais los comentarios de alguna marca que no salga muy cara. Si alguien tiene algunas, que me diga. Y bueno, y eso sería lo que me gustaría hacerle. O sea, unas ruedas de carbono y un manillar ya con potencia integrada, un poquito más aero. Ahora mismo lleva el de la B-Twin, tanto las ruedas como el manillar. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que lo hemos montado. En primer lugar le hemos montado un grupo 105, unas bielas de montaje con un plato 52-36, manetas también 105, frenos de zapata KCNC, de aluminio muy ligero. Le hemos puesto zapatas nuevas. Le hemos metido unas cubiertas nuevas, unas Continental Ultra Sport, que me han aconsejado que las monte, que son calidad-precio, dicen que van fenomenal. La verdad que le he hecho unos 60 kilómetros y la bici rueda fenomenal con ella. Y así es como he dejado al final mi bici. Otra cosa que tengo en mente de cambiar son los pedales. Actualmente llevo unos pedales de montaña, no tengo zapatillas de carretera, aunque cada vez me va gustando más la carretera. Y próximamente también habrá que poner unos pedales de carretera y comprarse unas zapatillas. Y nada, esto es todo. Esta es mi bici, esta ha sido mi restauración. Nada, ponedme vuestros comentarios, cosas parecidas, si os ha gustado el color, que montaríais, que no montaríais. Y nada, si os ha gustado esta serie de vídeos, darle un like, dadme vuestro apoyo, suscribiros al canal, dejadme vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!